5 profundo muy profundo encuentra ese origen esa especie de bloqueo con tus relaciones de pareja donde se origina donde se origina esa creencia de no poder tener hijos revisa si hay algún acuerdo revisa si es de día si es de noche si eres niña o adulta y cuéntame ¿qué está llegando a tu mente? 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 ¿como que algo me está aplastando? ¿y en qué parte Eli? ¿en todo el cuerpo? ¿o solo en algún lugar? bien estoy ahí contigo identifica revisa ¿qué está pasando? ¿qué es eso que sientes que te aplasta? ahora dime si es algo que te oprime o alguien identifica es fácil algo algo o alguien ¿qué es? algo y dime y dime si eso algo que te oprime está duro o flexible ahora revisa si eso algo que te oprime está frío y de qué material está hecho o tibio revisa yo ahí estoy contigo siénteme tela ¿y esa tela es muy pesada? rígida rígida ok estoy muerta envuelta ¿y por qué te oprime esa tela? ¿te apretaron? yo estoy ahí contigo siente revisa si te envolvieron ¿estás apretada con esa tela? envuelta bien y dime ¿por qué te envolvieron en esa tela? ¿por qué te envolvieron ¿me repites? estoy muerta estoy muerta ahora flota sobre esa imagen sube sube y desde allá arriba platícame ¿cómo te ves ahí? estoy acostada me están untando me están untando algo y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? revisa ¿me quieres deletrear y yo anoto? Ra Ra ¿eres hombre o mujer? hombre hombre ¿eres joven o viejo? joven esos hombres que están envolviendo tu cuerpo son mujeres son mujeres son mujeres bien ¿y qué te untan? Ra huele bien eso que te están untando o no ¿te gusta? bien y dime ¿lo untan en todo tu cuerpo? bien y dime ¿cómo se llama ahí donde estás? ahí donde estás ahora lo recuerdas todo Petra 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 recaba información recaba información revisa busca información y cuéntame ¿tu nacionalidad es árabe o judía o egipcia? o egipcia revisa árabe ¿tú tienes ahí un rango? bien bien ¿y cuál es? ¿y cuál es? ¿cómo? el hijo ¿y quién es tu padre Ra? ¿sá? bien ¿Lo quieres deletrear y yo anoto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tu padre tiene poder? ¿Qué hace él? ¿Manda construir? ¿Manda construir? ¿Manda construir? ¿No es bueno? ¿No es bueno? ¿Maltrata a las personas? No es de aquí ¿De dónde es tu padre, Ra? ¿No es bueno? ¿Su cara? ¿Su cara también? Para mi conocimiento y mi aprendizaje ¿Quisieras explicarme cómo cambia su cara? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntame Es muy alto ¿Con máscara? ¿Una cara? ¿Trae una máscara? ¿Cono? ¿Con máscara? ¿Trae una máscara? ¿Qué máscara? su cara, como es eso como un animal como un animal ahora observa sus ojos y dime son de humano yo estoy ahí contigo, dime cómo son sus ojos grandes tiene piel como de víbora y dime sus ojos a qué se parecen como de víbora no son de aquí si buscaras la semejanza con un animal el parecido de sus ojos con un animal de este planeta a qué a qué se parecen a un cocodrilo le tienes miedo se porta mal contigo y por qué le temes qué hace está empoderado está empoderado y específicamente qué hace para que pienses que es malo mata mata a las personas ve profundo busca el origen de ese dolor en tu pecho busca vea el origen cuál es el origen de ese dolor en tu pecho cómo háblame un poquito más recio y dime qué pasa ahí me envenenaron busca quién te envenenorra tu padre tu padre por qué te envenena sabe que yo sé yo sé que no es de aquí tú tienes madre ¿tienes mamá? sí ahora descríbeme cómo es mamá humana y hermosa ¿ya mamá sabe que papá no es de aquí? sí también le tiene miedo mira mira los ojos de mamá y revisa si están presentes en la vida actual de Eli ¿quién es Eli? el mío platicame más para poder entender qué está sucediendo ahí el diablo no es de aquí Dave chau cau Junta toda la información y cuéntame Para poder entender No pude sanarlo No pude sanarlo ¿A quién? A mi hijo A mi hijo Tengo suficientes poderes No tengo suficientes poderes ¿Y tú cómo te llamas ahí? Revisa, ¿cómo te llamas ahí? Kina Kina, ¿cuántos años tienes? Kina, ¿qué fue lo que pasó con tu hijo? ¿Tu hijo es Ra? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Me repites en voz alta? Lo envenenó porque es bueno Lo envenenó porque es bueno Kina Kina Ese hombre El que tiene los ojos de cocodrilo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? De las cuevas ¿Y esas cuevas tienen algún nombre? ¿Me hablas más alta? No me deja decirlo No me deja decirlo Kina, dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? Uno Seis Dos 2 ¿me quieres platicar algo más que esté pasando ahí? nos utiliza Kina Ra es su hijo ¿y cómo pudiste procrear un hijo de un ser que aparentemente no es humano? me tomo ¿y cuáles son tus poderes? 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 curo ¿y cómo curas? con aceites mis manos y no bastaron tus poderes para salvar a Ra ¿cuántos años tienes Ra? ahora que murió ¿es chico? ¿es chico? y ese ser ¿cómo se llama? ¿me repites en voz alta? ¿cuál ser? ¿cuál ser? ¿por qué quiso? ¿cuál ser? engendrarte un hijo les gusta nuestra tierra ¿les gusta nuestra tierra? ¿les gusta nuestro mundo? ¿les gusta nuestro mundo? ¿el de qué planeta viene? ya estaban aquí ya estaban aquí cuéntame ¿qué está sucediendo? ¿huyeron ellos? ¿cuyeron? ¿cuyeron ¿cuyeron? ¿de dónde? su planeta solo tiene rocas no hay oxígeno no hay alimento su planeta solo rocas sin oxígeno ni alimento ¿y por qué engendró un hijo en ti? ¿qué busca? tonto creí que iba a tener un hijo con más poder creyó que iba a tener un hijo con más poder él tiene un ¿tiene rango? sí es el líder ¿hay muchos como él? sí muchos ¿y qué construye? cuevas escaban escaban escaban, escaban, escaban ¿y para qué construyen esas cuevas? no pueden estar tanto en la luz no pueden estar tanto en la luz no pueden estar tanto en la luz cuéntame no quería un hijo de él ¿cómo? no quería un hijo de él no quería un hijo de él no quería un hijo de él congela congela esa imagen y haz un puente a la vida actual de él y dime de ahí viene el que no puedas tener hijos de ahí está ahí está el acuerdo ahora que te has dado cuenta de dónde viene Elizabeth puedes dejar pasar ese pensamiento no es tuyo ese no te corresponde no te pertenece esa es una situación de quina ahora revisa si de ahí viene esa especie de bloqueo con las relaciones en pareja revisa si viene de ahí si ni ahora regresa otra vez a la vida de quina ahora lo recuerdas todo completo con detalle y cuéntame qué está sucediendo ¿qué está sucediendo? Él me encierra No me vuelve a dejar salir Me encierra y no me deja salir Kina, trae a tu mente los ojos de Ra Y dime si están presentes en la vida actual de Eli ¿Y quién es? Papá Revisa Mi papá Mi papá Kina, ¿qué vienes a sanar con papá? Revisa dónde está el karma y qué vienes a sanar con él Que se vaya de aquí Que se vaya de aquí Que se vayan de aquí ¿Por qué aquel hijo Que es Ra? ¿Por qué se lo encuentra a Elizabeth en esta vida como su padre alcohólico? No entiendo No Revisa para que yo entienda mejor Cuéntame Mi papá no es Ra ¿Quién es tu papá en aquella vida? ¿Es un reflejo de él? ¿De quién? ¿De el emperador? ¿Dijiste del emperador? Es igual ¿Quién es el emperador? ¿Quién es el emperador? El papá de Ra El papá de Ra ¿Es un emperador? Bien Ra no está aquí Ra no está aquí En este plano ni en esta vida Bien Y el papá alcohólico De Eli Es un reflejo ¿De cuál ser? De el papá de Ra De el papá de Ra ¿De ese que tiene los ojos como de cocodrilo? Bien Ahora te das cuenta ¿Por qué te lo vuelves a encontrar? Revisa que tienes que sanar ahí Eli Congela esa imagen Y haz un puente A la vida actual Y dime ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que sanar? Con ese ser Que también son Que también ya pertenecen a nuestra tierra Que también pertenecen a nuestra tierra Ya no son intrusos Ya no son intrusos ¿Me quieres platicar algo más? ¿Qué tienes de ahí? Yo no puedo hacer nada ¿Te refieres a la muerte de tu hijo? ¿O nada de qué? Nada No puedo hacer nada No pasa nada ¿Y a qué te refieres con no poder hacer nada? No podemos detenerlos No podemos detenerlos No podemos sacarlos No podemos hacer nada Solo estar Todos ¿Hay más personas como tú, Kina? ¿Que saben quiénes son esos seres? Sí ¿Cómo les llaman? Subterrestres Unos Diferentes De diferentes formas De diferentes formas Ajá Y no pueden hacer nada Para que se regresen ¿Van a seguir estando ahí en las cuevas? Sí No vamos a hacer nada Nadie puede hacer nada Se siguen reproduciendo Nadie puede hacer nada ¿Se reproducen como lo hacen contigo? Sí ¿Con las mujeres? ¿Con los humanos? Sí Ellos no tienen hembras Sí, pero ¿Y por qué no se reproducen con ellas? Las mujeres Tienen otro tipo de poder que ellas no tienen No pueden quedar ¿En embarazo? No Es Un químico Como una sustancia Como un químico Como La sangre Que ellas no tienen ¿Es un factor en su sangre que no les permite? Ellos quieren estar acá arriba Ajá Y se quieren mezclar con nosotros para salir Para poder salir Ahora adelántate en el tiempo Kina Adelántate y dime Si los subterrestres logran cambiar esa genética Ese código en su sangre Para estar en la superficie ¿Qué sucedió con nosotros? A mí también Es un caos ¿Es un caos? Todo es un caos ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué es un caos? Estamos todos aguantos Todo está mezclado Todos estamos mezclados ¿Los subterrestres siguieron engendrando hijos? Sí No podemos hacer nada No hay nada que hacer No podemos hacer nada Y no hay nada que hacer Y dime cuántos años tienes ahí Soy muy viejo ¿Cuál ser es muy viejo? Ah, sí ¿También ellos envejecen? ¿Tienes resentimiento con él? Kina ¿Tienes resentimiento con él? Nos roban nuestra esencia divina No la roban ¿Quién les permitió el acceso? Dijiste que ya estaban ahí ¿Tú tienes conocimiento de cómo hicieron para llegar? ¿Qué fue lo que sucedió? Tantas cosas Tú tienes el conocimiento de cómo esa raza de subterrestres ¿Llegaron a este planeta? Sí Y cuéntame cómo fue eso Es oscuro Son de baja energía Son de baja energía Son oscuros y de baja energía Ellos mismos destruyeron su planeta Ellos mismos destruyeron su planeta Se refugiaron aquí Y se refugiaron aquí Se han ido adaptando poco a poco Por eso mencionas que están revueltos Que todo es un caos Se han mezclado por siglos Se han mezclado por siglos y siglos ¿Quién a ellos mueren? Sí Se infectan Se infectan Se infectan Se enferman Por eso quieren mezclarse Por eso quieren mezclarse ¿Quién a qué aspecto tienen las hembras? No parecen hembras Son Como alargadas Blacas La misma piel ¿Y la misma piel a qué te refieres? Escamosa 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 Grises verdes Como gris verde Como gris verde Feos Son desagradables Ante los Humanos Muy feos Muy feos Huelen feo Huelen feo ¿Y con qué se infectan? Minerales Hay minerales Que los Su piel se Deteriora ¿Quién a los Humanos ¿Algún momento Se pusieron de acuerdo Para exterminarlos O expulsarlos Del planeta? No ¿No se han dado cuenta Los buenos No se han dado cuenta Ellos les dan control Sobre los demás No sé quién deshacer de ellos ¿Me quieres explicar un poco más Para entender? Ellos les dan poder ¿Los subterrestres? Sí ¿Les dan poder a los humanos? Controlan 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 ¿Y con eso garantizan quedarse En el planeta? Tienen Poder comentar Como Como telepatía Y eso Se lo regalan Es como Como un intercambio Los subterrestres Permiten que los humanos Se comuniquen Telepáticamente Intercambian Ese poder Y ¿Y qué beneficios Obtienen los subterrestres? Mezclarse Sobrevivir Subsistir Más defensas Más defensas Quieren transformarse Quieren Cambiar Su Genética Quieren Mejorarla Quieren Mejorarla Quieren ¿Por qué murió Ra? Lo envenenó Lo envenenó ¿Y por qué lo envenenó? Si lo que quieren es Lograr esa Nueva raza Porque Ra sabía Cómo Dejarlos Ra sabía Ra sabía Cómo alejarlos Sabía Cómo alejarlos Tú también Lo descubriste Quina No puedo hacerte Cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Me van a hacer lo mismo ¿También te van a matar Envenenada? Dime ¿Cómo descubriste Cómo alejarlos? Ahora me enseñó ¿Y cómo es eso? Uniendo 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 ¿Uniendo qué? ¿Uniendo qué? Senta Barra Descríbeme ¿Se sentaba Ra? ¿Se sentaba? ¿Se sentaba Ra? 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 ¿y qué hacía? hacía figuras yo lo vi con sus manos hacía víboras con sus manos quería meterlo ahí quería meterlo ahí ¿quién quería meterlo ahí? ¿ran? ¿ran? ¿y dónde es ahí, Kina? es un campo como como de luz como un campo como de luz lo hacía él con sus manos no quiero meter ahí no quiero meter ahí me van a ayudar pero no les dio tiempo no les dio tiempo de meter a cuál será ahí al emperador al emperador ¿cuántos años tenía Ra cuando murió? doce 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 ¿viven muchos años los hijos de los subterrestres? no tienten muchos efectos tienen muchos defectos sufren de mutaciones al nacer no es es interno sus defectos son internos malos niños malos muchos niños malos muchos niños malos no todos son malos Kina la mayoría la mayoría si y como demuestran su maldad egos quieren todo egos, poder avaricia egos, poder y avaricia dinero ahora adelantate un poco en esa vida Kina busca un momento importante adelantate adelantate en el tiempo ve ahí uno adelantate ahí en esa vida en Petra dos tres ya estás ahí y cuéntame que está sucediendo 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 treinta y tantos y dime que ha pasado con el emperador no está ¿y tú qué haces ahí? ¿dónde estás? viajo ¿y qué ha pasado? ¿con cuál ser? ¿se refugiaron? ¿me repite? ¿se refugiaron? ¿se refugiaron en las cuevas? ¿te casaste? ¿tuviste hijos? no ¿y qué más de lo que está sucediendo ahí? ¿me quieres platicar? ¿me quieres platicar? ¿me quieres platicar? ¿no? ¿no? ¿me quieres platicar? ¿no? ¿no? ¿Qué está sucediendo? Se fueron. ¿Dejaron muchos hijos aquí? Se fueron de ahí, se fueron a otro lugar, a otra ciudad. Se fueron a otra ciudad. ¿Y qué hizo que tomaran esa decisión? La tierra, otro tipo de tierra, más húmeda, con más húmeda. ¿Y los hijos que tuvieron? Se los llevaron. Queda como abandonada, como raro como la gente sigue. ¿Qué? Dejan un hombre en su lugar, un humano igual, como abandonado. Saban. Ahora vete al final de esa vida. De bien profundo. Y llega ahí, al final de esa vida en Petra, como Kina. Y dime, ¿cómo muere tu cuerpo ahí? ¿Sola? ¿Qué pasa ahí? ¿Sola? ¿Qué pasa ahí? Está cuesta seca. ¿Estás enferma? No. ¿Cómo? Si se dejaba morir. ¿Cómo dejándote morir? ¿y cuántos años tienes ahí? como 50, 50 y tantos 50 y tantos ¿estás muriendo ahí Kina? y dime ¿por qué no te han venido a cuál ser? ¿tú te temías que lo hiciera? pero al parecer no lo hizo ¿por qué no lo hizo? sabía que me iba a hacer más daño dejándome vivo sabía que me iba a hacer más daño dejándome vivir ellos tienen apegos emocionales Kina y si no tienen apegos emocionales ¿por qué buscaría que sufrieras más? quisimos destruirlos quisimos destruirlos y dime ¿te has dejado morir? sí y dime Kina ¿te separas con facilidad de ese cuerpo? y dime ¿hacia dónde vas? ahora que has dejado ese cuerpo cansado envejecido vas a la luz o ya estás en la luz voy a la luz voy a la luz si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender ahí? a llevarlos llevar luz a los oscuros llevar luz a los oscuros ¿y lo hiciste o te faltó? ¿cuál fue el cuerpo? falto falto para mi aprendizaje quisieras decirme cómo es llevar luz a los oscuros conectarme 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 con mi divinidad proyectarla conectarme con mi divinidad y proyectarla y de esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Eli en esta vida actual? que la saque nadie le va a hacer daño que nadie le va a hacer daño ¿y qué más le quieres decir, Kina? tiene que sanar ¿tiene que sanar? regresa a tus manos regresa a tus manos ahora que estás en esa dimensión de luz quieres pedir autorización para con tus manos sanadoras y tus aceites retirar del cuerpo, del espíritu y de la mente de Eli las tristezas la depresión el dolor del pasado sí bien pide autorización la depresión ¿qué más le quieres decir, Kina? ¿qué más le quieres decir? la depresión es se que más le häufig esta es la depresión ¿autorizaron Kina? si bien ahora retira por favor todas esas tristezas del pasado retira también ese miedo a las relaciones retira también esa creencia respecto a no tener hijos eso es de aquella vida de aquel pasado ya no se adapta a esta vida actual por favor retira todo eso de ella Eli, entregale a Kina todo eso que ya no hace falta ese acuerdo de no tener hijos que tampoco es tuyo, es de ella que se lo lleve que se le dio y me lo lleve y me lo lleve que se le lleve que se le lleve ¿me quieres decir cómo lo hace Kina? ¿cómo retira eso Kina? con sus manos ¿qué hace? ¿fíjole? ¿fíjole? ¿me quieres describir qué está haciendo? ¿cómo? ¿cómo? ¿mueve? ¿cómo? ¿estimula? ¿estimula? ¿mueve? 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 y dime ya ha terminado Kina ¿le quieres agradecer lo que hizo hoy por ti? ¿mueve? ¿mueve? sí, gracias gracias ahora Eli prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? antes de regresar te quiero preguntar ahora que te das cuenta que la vida solo es eso papeles que venimos a interpretar así como en una obra de teatro igual ¿estarías dispuesta a perdonar a mamá todos esos maltratos, esa violencia? perdonar a papá todo ese dolor esa angustia toda esa violencia que trajo a tu vida bien, hazlo entonces y cierra ese ciclo de dolor de tristeza y de pena de tristeza y de pena ya está bien ahora yo voy a contar del uno al cinco con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa por la noche cuando te dispongas a descansar pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás profunda profundamente sabiendo que desde hoy todo será diferente porque el conocimiento el aprendizaje nos libera todo será distinto uno estamos regresando te sientes ligera tranquila en paz muy en paz dos seguimos regresando y te sientes renovada rejuvenecida rejuvenecida tres seguimos regresando cuatro te sientes ligerita ligerita cualquier sensación de incomodidad de molestia permites que se vaya cinco cuando estés lista y después de varias respiraciones profundas podrás abrir tus ojos esperamos que ya hemos terminado con una o un pero un 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 o un 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 ¿Será por el tiempo que llevas ahí? ¿Cuánto tiempo sientes que llevas ahí? No sé, mucho ¿Cómo cuanta? No sé, mucho Más o menos Vamos a ver qué tal eres calculando el tiempo Como cinco ¿Como cinco minutos? Como un siglo, digo Ah, un siglo No sé, como dos horas Llevas un poco más de hora y media ¿Tienes que estuviste muy tensa? Sí, un poco ¿Tú eres tensa? Sí, un poquito Quédate tantito para que te vayas así como despabilando Y dime cómo te sientes Muchas cosas como diferentes, ¿no? Sí, como que ni me lo imaginaba Por supuesto Información que está ahí muy guardada Y ahí quisieras compartir esta experiencia Creo que es de buen aprendizaje Te ayudaría Sí ¿Tú quieres hacer? ¿Se ayuda? Sí Claro que ayuda, por supuesto Se ayuda, sí Hay mucha información que desconocemos De otras razas De otros planetas De otras formas de vida Y esto es conocimiento ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ya no sé ni qué fecha estoy Ya no sé ni dónde estoy 21 de octubre del 2015 Dije, ay Dios mío, ¿dónde estoy? 21 de octubre del 2015 ¿Ya? ¿Nos ubicamos? Sí 23 Hill 23 background Gracias por ver el video.